Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial de este dije en forma de un corazón. Es un dije reversible. De un lado tenemos un color y del otro lado tenemos otro color. Se ve muy bonito. Miren la terminación que tiene en las orillas. Está muy coquetico. Ya ustedes saben, vamos a empezar a hacer este tutorial. Lo que vamos a utilizar es mostacía número 11 en color dorado. Cristales rojos, número 4. Cristales azules, número 4 también. Perlas blancas, número 4. Una aguja de bisutería, en este caso es una aguja número 10. Y nuestro hilo Fahrenheit. Esto es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial. También les recuerdo que este corazón lo pueden utilizar tanto, como dije, como para un accesorio de un arete. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, en la primera vuelta, vamos a tomar un cristal, dos mostacillas, un cristal y dos mostacillas. Esto es lo primero que vamos a utilizar para este corazón. Luego que tengamos esto, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar por el primer cristal que colocamos, de abajo hacia arriba, miren, solamente por el cristal, vamos a entrar por el cristal que colocamos, de abajo hacia arriba y nos va a quedar de esta manera, miren. Bien, cuando estemos acá, vamos a subir por las mostacillas, como yo estoy haciendo ahora, miren, por la mostacilla. Hasta que podamos entrar por el siguiente cristal, miren, vamos a entrar por el cristal que nos queda en la parte de arriba. Si ustedes ven, yo estoy agarrando el excedente de hilo en la parte de abajo y estoy subiendo por el cristal. Luego que tengamos esto, vamos a hacer lo mismo nuevamente. Vamos a tomar dos mostacillas, un cristal y dos mostacillas y vamos a hacer el mismo proceso. Y esto lo vamos a estar repitiendo hasta que tengamos cuatro vueltas de la misma. Vamos a estar tomando dos mostacillas, un cristal y dos mostacillas hasta que tengamos tres vueltas. Y con la primera que colocamos serían cuatro. Entonces, miren, yo simplemente lo mismo, entro por las mostacillas, por el cristal y vuelvo a empezar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y ya tenemos las cuatro vueltas completas, entonces vamos a empezar a colocar unas tres vueltas, pero en este caso van a ser dos mostacillas, un cristal y una mostacilla. Miren, siempre la mostacilla que está sola después del cristal debe quedar en la parte de adentro del trabajo. Y las dos mostacillas o las que sean deben quedar fuera, solamente las que son de uno van a estar dentro del trabajo. Como lo están viendo aquí, nuevamente tomo dos mostacillas, un cristal y una mostacilla. Porque si estoy en esta parte de afuera, entonces yo lo que hago es que coloco primero las dos mostacillas, luego el cristal. Pero como yo termine en la parte de adentro, entonces empiezo primero con una mostacilla, luego el cristal y luego las dos mostacillas. Me doy a entender. Miren, acá ya yo lo coloqué. Ya quedé en la parte de afuera. Como quedé aquí en la parte de afuera, yo voy a empezar primero con las dos mostacillas, luego con el cristal y luego con la mostacilla. Si fuera en la parte de adentro, entonces hiciera lo contrario. Empezaría con una mostacilla. Mirenlo acá. Dos mostacillas, un cristal y una mostacilla. Y entro por el cristal por la parte contraria del mismo. Esto es un dato que quiero que lo tengan pendiente. Yo le coloco que las tres vueltas conllevan dos mostacillas, un cristal y una mostacilla. Pero eso depende de donde usted termine. Si usted termina en la parte de adentro, empieza con una mostacilla. Si empieza en la parte de afuera, empieza con dos. Como les dije anteriormente, todas las mostacillas que son de una van a estar en la parte de adentro. Miren, acá yo termine adentro y voy a poner dos vueltas de tres mostacillas. Entonces, ¿qué hago? Pongo primero una mostacilla, un cristal y luego las tres mostacillas. Mirenlo acá. ¿Ven? La mostacilla queda en la parte de adentro y las tres mostacillas quedan en la parte de afuera. Como ahora estoy terminando en la parte de afuera, miren. Entonces voy a hacer lo contrario. Voy a tomar tres mostacillas, un cristal y luego una mostacilla. Mirenlo acá. ¿Ven? Lo estoy haciendo contrario porque terminé en la parte de afuera. Ahora, quiero que eso lo tengan muy pendiente, por eso lo estoy recargando. Luego que ya yo haya hecho estas dos líneas de tres, son las únicas que son de tres, miren. ¿Ven? Ya el corazón va tomando forma, ya está cubriándose. Entonces voy a pasar a la parte de adentro de mi cristal. Como estoy en la parte de adentro, voy a empezar con una mostacilla. Ahora yo voy a dar tres vueltas de dos mostacillas, un cristal y una mostacilla. Como terminé en la parte de adentro, voy a empezar con una mostacilla, un cristal y luego dos mostacillas. ¿Ven? Y voy a hacer tres vueltas de la misma. Y voy a hacer tres vueltas de la misma. Y voy a hacer tres vueltas de la misma. Ya que yo terminé esta parte, miren cómo va quedando. ¿Ven? Voy a entrar nuevamente por acá. Ya miren, ya yo terminé mi vuelta. Esta es una única vuelta que va a ser así. Que es un cristal, una mostacilla y un cristal. Y miren cómo va a quedar, ¿ven? Esta es la última vuelta de esa línea. Y me voy a posicionar en el cristal que me quede al lado, en la parte de arriba. No en el que está debajo, sino el que está al lado del último cristal en la parte de arriba. Mirenlo acá, ¿ven? En ese cristal me voy a posicionar para entonces empezar la segunda línea del otro lado de mi corazón. Entonces, yo acá voy a hacer lo contrario. Voy a estar empezando con tres posiciones, tres vueltas de dos mostacillas, un cristal y una mostacilla. Que es para hacer, voy a hacer lo mismo pero contrario. Si yo empecé abajo con cuatro líneas de dos mostacillas y un cristal y dos mostacillas, acá lo vamos a hacer al revés. Como terminé es que voy a empezar y voy a ir bajando según vaya avanzando. ¿Ven? Acá yo puse dos mostacillas, un cristal y una mostacilla. Recuerden, si terminan en la parte de adentro van a colocar una mostacilla primero, luego el cristal y luego dos mostacillas. Y si terminan en la parte de afuera van a colocar dos mostacillas, un cristal y una mostacilla. Depende de donde usted termine, si termina adentro o afuera. Vuelvo y se los recalco. Entonces, vamos a ir avanzando de esta manera. Yo tengo que hacer tres vueltas de esta, ya yo acá tengo dos. Voy a pasar mi aguja, quedé en la parte de adentro. ¿Ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar con una mostacilla, una mostacilla, un cristal y dos mostacillas. Y entro por el lado contrario de mi cristal. Disculpen. Voy a entrar por la mostacilla y luego por el cristal. Y así voy a ir avanzando. Recuerden que antes de poner la línea de estas tres vueltas, de dos mostacillas, un cristal y una mostacilla. Yo había puesto dos vueltas de tres mostacillas, un cristal y una mostacilla. Entonces, miren, yo acá lo estoy haciendo nuevamente. Voy a poner dos vueltas de tres mostacillas, un cristal y una mostacilla. ¿Ven lo que le digo? Acá yo voy a pasar a la parte de abajo, como voy a quedar dentro. Entonces, voy a empezar ahora la segunda vuelta con una mostacilla, un cristal y tres mostacillas. ¿Ven? Esto es facilísimo. No, solamente tienen que saberse la secuencia. Ya luego de acá, ustedes pueden proseguir. Perdón. Ya luego de acá, ustedes pueden proseguir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar por mi mostacilla y luego por mi cristal. Y voy a continuar así hasta llegar al final. Voy a empezar entonces la línea, que son de tres mostacillas, dos mostacillas, disculpen. Un cristal y una mostacilla, que son tres vueltas y la voy a estar colocando. Y luego voy a poner mis últimas cuatro vueltas, que son de dos mostacillas, un cristal y dos mostacillas. Hasta que yo culmine. Luego que yo culmine, entonces nos vamos a volver a ver. Miren, acá ya tengo mi corazón terminado. Ya hice toda mi vuelta de este lado y hice la otra vuelta del otro lado. Como yo he terminado de este lado y terminé por dentro, yo simplemente voy a entrar por el cristal del otro lado, por dentro también. ¿Ven? Por el cristal, por la parte de adentro, del otro lado. Y lo voy a unir. Ya que yo lo tenga unido, entonces voy a hacerle el cierre. Mírenlo acá. Yo terminé de este lado y voy a pasar para el otro y lo voy simplemente a unir. Miren. Acá yo lo estoy uniendo. Entonces, para hacer el cierre, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a tomar una mostacilla, un cristal y una mostacilla. ¿Ven? Yo estoy uniendo. Ahora voy a tomar una mostacilla, un cristal y una mostacilla para que me quede como... Está el centro en la parte de arriba, me quiere quedar la parte de abajo también. Entonces yo voy a entrar por mis cristales, colocando esto. Vamos que se lo enfoco. Miren, yo se lo he enfocado. Yo tomé un cristal y dos mostacillas y lo estoy colocando. ¿Ven? Me va a quedar... Como me queda arriba, me queda abajo. ¿Ven? Entonces déjenme mover mi excedente. Que ahora le vamos a hacer unos nuditos. Déjenme sacarlo. Ahora sí. Bien, ajusten su trabajo. Vayan ajustando mediante vayan trabajando. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a entrar por mi mostacilla, mi cristal, mi mostacilla, hasta quedar al lado del excedente. Y ahí vamos a hacer unos nuditos simples. Y aquí vamos a les. Chicas cuando ya hayan hecho esto Así le tiene que quedar hasta ahora Entonces que yo voy a hacer Ahora yo voy a unir mi corazón rojo Con mi corazón azul Son dos Porque es un corazón doble En dado caso que lo quieran utilizar como arete Le pueden poner un enganche En uno de los lados Pero si lo van a utilizar como arete O fortalecerlo con varias puertas Entre la mostacilla y los cristales Si lo van a hacer de una sola cara Pero como el mío es doble, de dos caras Yo lo que voy a hacer es que voy a pasar A una de las mostacillas que me queda en la parte de abajo Al lado del último cristal Miren, ven Yo voy a pasar a una mostacilla Entonces que yo voy a hacer Yo voy a unir este corazón con este Como lo voy a hacer Solamente entre las mostacillas voy a trabajar Miren, yo estoy posicionada en esta mostacilla Que está acá Entonces que yo voy a hacer Yo voy a tomar una perla número 4 Blanca, ven Y voy a colocarla Hasta el final del hilo Cuando yo la tenga aquí en el final del hilo Me voy a buscar mi corazón El azul Y voy a pasar mi aguja No por la mostacilla que está abajo Sino por las dos mostacillas que me quedan en la parte de arriba Porque voy a ir alternando Cada vez que yo haga esto El cristal o la perla Lo que ustedes utilicen en este caso Le va a quedar entre las mostacillas No arriba de ellas Sino entre ellas Nuevamente Tomo una perla Y la voy a pasar No por la que me queda ahí Sino por la de arriba Voy a ir dejando una de por medio De un lado O del otro Y voy a colocar Mi perla Miren Cuando yo la una Miren como va quedando Ven Las perlas van quedando Entre las mostacillas Y no sobre ellas Nuevamente Tomo una perla Y la paso Por las que me quedan En la parte de arriba Ven Dejo una de por medio Y paso a la siguiente Es bastante fácil Este Este dije Es muy bonito Pero a la vez Es súper fácil Es muy repetitivo Todo el proceso Nuevamente Dejo una de por medio Y paso a la siguiente Y así lo voy a ir intercalando Hasta dar toda la vuelta Miren Yo lo voy a poner Uno arriba del otro Para que vean Como se va viendo Miren Déjenme enfocárselo Mirenlo acá Ven Ahora si Ven como va quedando Que va quedando Entre las mostacillas Y no sobre ellas Y no sobre ellas Nuevamente lo voy a hacer Para que lo vean Miren Yo estoy tomando Una perla Y voy a pasar A mi siguiente Mostacilla Dejando una de por medio Dejo esa Y paso a esta Ven Y así lo voy a ir haciendo Hasta darle Toda la vuelta Al corazón Luego que yo le de toda la vuelta Al corazón No vamos a volver a ver Bien chicas Miren Ya acá yo le he dado Toda la vuelta Miren como se ve Hasta ahora Miren que bonito Entonces acá Yo tengo que unirlo El lado rojo Con el lado azul Que voy a hacer Voy a pasar Mi hilo y mi aguja De un lado al otro Son solamente Entre los cristales Miren Paso de un cristal A otro Y viceversa Ya luego que yo tenga eso Que voy a hacer Voy a pasar A la parte De adentro Para hacer el mismo proceso Que hice en la parte de afuera Con las perlas Entonces voy a pasar Por mis cristales Y mi mostacilla Hasta quedar En la parte De adentro De mi trabajo Cuando yo esté acá En la parte de adentro Simplemente Voy a estar pasando A mis primeras mostacillas Que son las que me quedarían acá Miren Ya sea de un lado O del otro Cualquiera de un lado Es lo mismo Paso a las primeras mostacillas Recuerden No importa si son De dos mostacillas O si son de tres O si es de una Tienen que pasarla Como si fueran una sola Ven que yo No tomo una mostacilla Del otro lado Sino que la tomo las dos Así mismo van a hacer Cuando sea de tres Van a tomar una perla Y van a pasar Al siguiente hueco Pasando por Las mostacillas Ya sean de dos De tres O de uno Tienen que pasarlas todas Y esto lo van a hacer Hasta dar toda La vuelta Bien chicas Yo acá He dado toda la vuelta Miren como se ve esto Que espectacular Se ve este corazón No pesa mucho Desde ahora le digo Pueden sustituir las perlas Por cristales En dado caso Que usted así lo desee Si quieren que sea El trabajo un poquito Más grande Lo pueden cambiar También por Número O seis Las perlas Que vamos a poner En las orillas Así se vería Un poquito más Más rústico Más grande Por decirlo de una forma Chicas Hasta acá Está el tutorial Miren que bonito se ve Espero que lo pongan En práctica Quiero ver sus diseños Me lo pueden enviar Al grupo de Facebook A la página de Instagram O pueden escribirme Por el blog En el blog Estará Todo el esquema De hacer este trabajo Les voy a dejar Los moldes En nuestro blog Y en nuestro grupo De Facebook Así que las espero Por allá En la cajita de información Están todos los enlaces A las diferentes páginas Que tengo Así que nos vemos En el próximo video Chicas Bye